¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Bueno, en la parte anterior comenzamos el juego controlando a Link, entrando en la guarida de Ganon y derrotándolo, pero justo cuando lo vencimos e íbamos a liberar a la princesa salió una grieta interdimensional extraña que se tragó a Link y en su último momento liberó a la princesa con una flecha. Así que bueno, pues esta de alguna forma se libró de caer en la grieta esta, volvió al castillo y todo iba bien hasta que otra grieta apareció, se tragó a nuestro padre y a los ministros y salieron unas copias malignas suyas que nos han encerrado. Así que bien, estábamos ahora en proceso de escapar de la prisión con los poderes que nos ha dado la criaturita esta, Tri, que nos permite replicar objetos. Así que vamos a continuar y vamos a ver qué tal se nos da esto. Continuarse. A ver, de momento solo teníamos las mesitas para replicar. ¡Ah, me han puesto desde aquí, malditos! Bueno, así practicamos otra vez. Ahí está. Por el momento solo tenemos un límite de tres copias. Vale, salimos por aquí. Aquí estaban los guardias, así que supongo que no es buena idea. ¡Hola! ¡Ah! ¡Alto ahí! Eso no es buena idea. ¿Les puedo lanzar mesas o algo así? ¿Cómo habéis conseguido salir de aquí, alteza? Bueno, estáis aquí por órdenes de vuestro padre, así que os suplico que no intentéis escapar. Complicado, ¿eh? Quiero ver qué pasa si les intento lanzar una mesa. Creo que como mucho lo que haré será... Uh, ha sonado como un pit... Ah, vale, esto era fijar. No, lo que quería era borrar todo ahí. ¿Qué pasa si les pongo... ¡Mesa! No, 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 no... No, no me esquiva en la mesa. Son más rápidos de lo que esperaba. Lo siento, no volveré a hacerlo. Ah, ya, ya no sale la cinemática. Vale, vale. Sí, es verdad, aquí tenía que poner una. Vale, ahora sí. Nos vamos de aquí. Voy a tener que ir en plan sigilo. ¡Oh, Dios! ¡Buf! A ver... Esto va a acabar mal, ¿verdad? Esto va a acabar muy mal. Vale, supongo que la idea es subir por aquí. ¡Uh! Puedo copiar las cajas. Memorizar. ¿Has memorizado el cajón de madera? ¿Diciclopedia? Aquí me aparecerá todo, ¿no? Sí. Zelda, si mantienes pulsado... Dirección derecha, podrás ver todo aquello que has memorizado. Pulsa R para elegir una réplica y deja de pulsar... La dirección para cambiar la selección. A ver... Vale, sí, aquí está. Lo que pasa es que yo aquí no puedo subir, claro. Esto está muy alto para mí. ¿Puedo taparles? En plan... Que así no pueden... Desde cuando había ahí una caja. Ahora que me acuerdo, el otro día rompí un cántaro y el general de extraalbino corriendo. Menuda bronca te echaría, ¿no? Pues entré en pánico y lancé otro cántaro lejos de mí, así que se fue siguiendo ese ruido. Ay, al general, qué simplón que es. Vale, o sea que aquí puedo lanzar las cajas... Para que se vayan a un lado, ¿no? Uy, ahí no podía. Se la ha sudado muy fuerte que rompiera eso. Vuelvo a la cárcel. Ah, vale, desde aquí. Ok. A ver. Vale. Pero esto está muy alto para poder subirme yo. Y no puedo simplemente... Bueno, claro, es que no puedo poner tres cajas, no lo puedo tapar del todo. Es que, claro, dicen lo de que usa eso para distraerlos, pero aún así me van a ver, ¿no? ¿Puedo ponerme uno aquí para que no me vean y lanzarla...? Eh. ¿Arriba? Bien hecho. Ay, Dios. Es que este aquí arriba no creo que pueda subir, ¿verdad? ¿O sí? Espérate. A lo mejor sí. ¡No! ¡Mierda! Uy. Yo no he sido. No me digas que solamente pod... Ay, Dios. Soy estupidísima. ¿Qué podía pasar de largo? Cosas que pasan, supongo. No, no quiero hacer ruido. Me siento muy estúpida, la verdad. He perdido mucho rato ahí. No sé si dejar esa parte del vídeo o cortarla, la verdad. Todo porque pensaba que tenía que distraerlos para poder pasar. Vale, he memorizado el jarroncito. No, cabrón. No vayas para arriba. Vale. 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 Corre, 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 corre. Vale. Todo bien, todo bien. Vale. Ah, hola, Impa. ¿Celdo? 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 Qué alegría verte a salvo. No estás herida, ¿verdad? Ni siquiera puedo imaginarme lo que se le estará pasando a su majestad por la cabeza. ¿A chocarte a ti la aparición de la brecha? ¡Necio despropósito! ¿Qué unos impostores se están haciendo pasar por el rey, el general y la ministra? ¿Y dices que has conseguido escapar gracias a Tri y su cetro? Zelda puede usar el poder del cetro. ¿Y dónde está ese Tri ahora? No lo veo por aquí. Oh, Dios mío, ya me volví loca. Creé a mis amigos imaginarios en la media hora que estuve en prisión. Me parece que la única que puede verme eres tú, Zelda. ¿Qué misterio se entraña a este mundo? Pero ten por seguro que pase lo que pase, siempre te apoyaré, Zelda. Bien, el falso rey tiene la intención de ajusticiarte, por lo que debes huir del castillo de inmediato. Pero tu atuendo te delata, así que será mejor que te pongas lo que te he traído. Un momento, ¿qué es eso que veo entre tus ropajes? Mis ojos no dan crédito. ¿Esa capucha es la del espadachín que te salvó? Parece ser de tu talla, así que puedes ponértela para cubrirte el rostro. Rápido, antes de que aparezca alguien. Se da la vuelta y todo ahí, impa. Ay, toda linda con su capuchita. Caperucita azul. Has conseguido el atuendo de incógnito. Podías quitarte la tiara. Permite moverse fácilmente y resulta estupendo como disfraz. Huele un poco a cerrado. Link, hay que ducharse. Pulsa R para girar rápidamente. O si te resultará más fácil desplazarte a tus anchas. ¡Su Alteza Real ha desaparecido! ¡Hay que encontrarla! Parece que tenemos compañía. Déjame esto a mí. ¡Dales con la vara! Impa, ¿quién te acompaña? No será su Alteza Real, ¿verdad? Si es así, debe venir con nosotros de inmediato. ¿Queréis que la deje ir con vosotros? Ni hablar. ¡Guau! Temar por culo. Impa, aventú a salvar el mundo, por favor. Antes de que te marches, quiero entregarte esto, Zelda. Has conseguido un diario. Te lo ha dado Impa y entre sus páginas hay un mapa doblado. Tenemos ahí mapita. Dirígete a la casa marcada con la luz. Di que vas de mi parte y recibirás toda la ayuda que necesites. Vale. ¡Ahí está! Un poco más adelante encontrarás un atajo para salir del castillo. Síguelo para escapar. No te preocupes, Zelda. Volveremos a vernos. Ahora, la próxima vez que me acerque al castillo me enteraré de que le cortaron la cabeza a Impa por traidora. El misterio de las brechas. Vale, ¿puedo copiar cositas? Arbusto decorativo. ¡Ahí, ahí! Voy a hacer la casita más linda de todo Hyrule. Vale, voy a tener que hacer un caminito con esto, ¿verdad? Eh, no. La mesa no. Puedo subir por aquí, ¿no? La cama, la cama. Has memorizado la cama vieja. ¿La cama sirve para saltar o algo así? Uy, no quería... No, vale. Ah, descansa. ¿Para qué sirve esto? ¿Me recuperaría corazones si me faltaba? ¿Por qué tenéis camas en esa posición? No quería ponerlo así, bueno. Me sirve. Esa cama un día se va a caer y va a matar a alguien. No sé si la caída aquí me hace daño. Ah, girar. Ah, mira, estaba más rápido. Es como la voltereta. Como aquí no tengo la espada, pues de alguna forma tengo que cargarme la hierba. Has conseguido una rupia. No está nada mal. Bueno, para lo que estará acostumbrada la princesa, es una miseria. Vale, no parece que haya nada más por aquí. ¡Ah! ¿De golpe estoy en Mario? ¿Puedo hacer copias de cosas aquí? Oh, sí. Oh, Dios, espérate. Eso, vale. Estaba pensando, eso no me matará, ¿verdad? Uh, ¿puedo copiar esto? Has memorizado la roca pesada. Uh, ¿qué copias? A ver. La cama va a ser la solución a todo, ¿verdad? Vale, supongo que si aquí pongo la roca se rompe esto, ¿no? Ah, simplemente se va a apagar. Uh. Creía que no había fondo por un momento. Ah, puedo usar esto también para ir más rápido. El girito. Uy, no me gusta ese humo. ¡Ah! Otra vez no. ¡Otra brecha! Desde hace mucho tiempo surgen brechas que se tragan cosas y gente aquí y allá. Era nuestro trabajo lidiar con ellas para que todo volviese a la normalidad. Pero yo solo no poseo suficiente poder para ocuparme de una tan grande como esta. De momento será mejor que nos alejemos de ella. O sea que eventualmente conseguiré más poder para poder cruzar algunas zonas de estas. Ay, Dios. No de nuevo. No de nuevo. Me ahogo. Me ahogo. Me ahogo. Estoy bien. Seguimos vivos ya bastantes. Y la vara no la ha soltado, ¿eh? Ni a un inconsciente. Menos mal que estás bien. Pongámonos en marcha. ¿Has memorizado la piedra? Ahí, ahí. Para lanzársela a los enemigos. A ver, sumergirse. No parece que puedo hacer mucho por aquí. Vale, aquí seguramente necesitaré... La roca pesada seguramente no podré levantarla, ¿no? No, no puedo. Pero la piedra normal sí, ¿no? Claro, ya con esto puedo romper las cajas. ¿Dónde estamos exactamente? A lo mejor podemos averiguarlo usando lo que te dio aquella señora. Pulsa menos para consultar el mapa. Tu ubicación actual se indica con el icono. Vale. A ver, estamos... Ah, mira, estamos relativamente cerca de... Vale, ¿puedo...? No me sale nada... Vale, sí, sí me sale la indicación de hacia dónde tengo que ir. ¿Era por ponerlo en el mapa o no? Eh, adiós. ¡Oh, un monstruo! Hola. Y te ha visto. Si no veas gritado... ¿Puedes combatir con monstruos, Zelda? ¡Ay, con la vara, con la vara! La piedra, la piedra. Espera, que sí. ¡Ah, que lo puedo copiar ahora! Has memorizado el sol. Ah, creía que esto era el chuchu de este juego. ¿Has memorizado el monstruo? La miniatura brillante que dejaron los monstruos tras derrotarlos te servirá para memorizarlos. ¡Réplicas de monstruos! Los monstruos que memorizas con ZR se pueden replicar usando Y. Al hacerlo atacarán primero a los objetivos sobre los que hayas fijado el blanco con ZR. Eso está guay. ¿Pero los monstruos son también infinitos? No sé por qué creía que los monstruos eran temporales. ¡Ay, que lo puedo lanzar! ¡Venga, ataca! ¡Ataca! ¡Venga! ¡Venga, ataca! ¡Pokémon! ¡Ataca! Ah, eso no salió bien. Son muy débiles. ¡Joder! ¡Vaya mierda de monstruos tengo, eh! Ahí está. Creo que me sale más a cuenta lanzarle la roca, eh. Tanto menos. ¡Ay! Si queda una sola, se lo carga. Uh, con esto no voy a poder, ¿verdad? ¡Ah! No esperaba poder cargarme a eso. Has memorizado el erizo. Tío, estos están sacados del Kirby, no me jodas. Es que es el mismo diseño. Ver los alrededores. Curioso, lo puedo poner desde arriba a la vista también, así. A ver... ¡Au! ¡Qué susto me ha dado! Creía que estaba debajo, ¿sabes? Es que estoy... Vale, quiero ir arriba. Vale, es que yo creía que estaba arriba. Ahora no me debería dar, ¿no? Vale, ahora sí. Había calculado mal la distancia del buceo. Has conseguido cinco rupias. Está bastante bien. Arriba. Puedo subir aquí. Quiero saber, ¿qué? Uh, un contenedor de corazón. ¿Podré llegar? Aquí, por ejemplo, una caja flotaría. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! No quería hacerlo así. Espérate. Que sé que si consigo poner una caja... No quería ponerla tan petada. Demasiado. ¡Ay! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Gran cerebro! Has conseguido una pieza de corazón. Reúne cuatro para que tu número máximo de corazones se incremente. En verdad creo que habría sido más fácil usar la cama. Eh, ¿me ha vibrado algo aquí? ¿Por qué me sale lo de ver los alrededores? ¿Hay algo importante que ver aquí? No lo sé. Vale, vamos a intentar ir para allá. Aquí no quería hacer eso. A ver, la cama. Aquí sí que apilando las camas podré llegar. Uh, ¿cuántos bichos? Vale, espérate. Bueno, aquí ya tengo las propias piedras puestas. Eh, no. No, no quería hacer eso. Aún me estoy acostumbrando a los controles. ¿Puedo poner alguno en favoritos o algo así? No parece. Porque segurísimo que acabo usando más algunas cosas que otras. Vale. Eh, la parte de atrás no miré debajo del agua. A ver si había algo. Aunque tenga que volver a subir ahora, pero a lo mejor había alguna cosa interesante. Bueno, por ejemplo, teníamos aquí varias propias más. No mucho más, parece. Y subir aquí no parece que haga mucho. A ver, podría llegar hasta aquí, pero... Bueno, aquí también puedo llegar desde la zona de la playa y no parece que haya nada. Uh, cofre. Casi me salto esto. Ah, es verdad. La caja esta es muy grande. ¿Por qué complicarme la vida si simplemente puedo apilar camas? Uy, no. Esto está muy alto, espérate. Eh... Ah, es verdad. Ya está. Ahí estamos. A ver, está entretenido la verdad de ir apilando las cosas. Literal, jugar a Tetris. Bueno, ahora tenemos que volver a subir aquí. Pero no pasa nada. Está controlado. Alá, ya hemos llegado. Qué curiosas las secciones estas en... En sidescroll. ¿Y puedo lanzar? Bueno, el pincho... Supongo que no podré tocar el pincho, ¿no? Ay, no. No, no puedo tomar con esto. No téjeme pincho. No puedo cogerlo. Ahí, ahí. No puedo memorizar el murciélago. ¿Has memorizado el kiss? Vamos a quitar esto, anda. Buah, es que como pudieras agarrar los pinchos, probablemente estarían rotísimos. ¿Puedo romper esto? No. Pero esto seguramente podré usar la roca pesada, ¿no? ¿O no? Ah, lo que puedo hacer es lanzarla desde arriba, ¿no? O sea, ¿puedo...? Vale, sí. ¿Desde aquí? Ahí está. ¿Cómo que solo se carga una? Ahí tiene que ser desde más alto. A ver, quiero quitar esta. Vale. Seguramente haya una forma más rápida. Pero bueno. Yo he adoptado la lenta. Ahí está. Ahí, otro contenedor. A ver, enemigos. No quería hacer eso. Quiero piedras. Las piedras son mis amigas. Se me olvida que puedo volver a lanzar la misma. Vale, ¿dónde estamos? Botón erróneo. Es que el botón del menú home en este mando y el de la captura están justo debajo del menos y el más. Así que más de una vez me vais a ver poner el menú principal de la Switch o hacer una captura sin querer. Siento que la grabación no sale tan fluido como en la propia tele del juego. No sé si podré mirar para cuadrar un poco eso. Uh, por ahí puedo subir. Pero es mejor subir por este lado. No. Ahí está. ¿Qué tenemos? Uh, rupia morada. Has conseguido 50 rupias. ¡Qué felicidad! ¿Podré venir por aquí arriba? En plan, si hago aquí el arbusto, por ejemplo. Uh, sí que puedo. ¿Me puedo colar por la chimenea? Oh, no me deja. Lo asusta el señor por detrás. Bienvenido a la aldea Sudelia. Normalmente es un sitio muy tranquilo, pero hemos tenido un... Incidente. Incidente. Ay, ojalá estuviese Link aquí. ¿Quién es Link? No me suena de nada. Link es un joven que vive en la aldea. Es un espadachín de primera y se ocupa de todo. Desde monstruos horribles hasta apabullantes hierbajos. Para nuestra desgracia, en estos momentos está de viaje. En el más allá. Hablando de Link, él solía llevar una capucha igualita a la tuya. Me pregunto si estará bien. Seguro que sí. ¿Qué ha pasado? Una brecha que se ha abierto al norte de la aldea se ha tragado a una de nuestras vecinas. Además, se ha bloqueado el camino hacia el castillo de Hyrule. Así como vamos a solucionar este lío que tenemos montado. Hasta luego. Ten cuidado por ahí. A ver qué hay en tu casa. Ahora ya no puedo usar el derecho real para robar. ¿Puedo memorizar el chuletón? ¿Has memorizado el trozo de carne? ¿Esto servirá para distraer a los monstruos o...? Sí, sí, eso parece. Para distraer monstruos. No esperaba poder memorizar eso. Entonces puedo tener comida infinita. O la comida que crea esto no alimenta. ¡Ah! Señor, ¿quiere un chuletón? Está al punto, justo como usted lo hace. Vale, aquí es por donde había venido. No sé si había algún otro caminito. Parece que solo estaba la entrada a la aldea. Has memorizado el cántaro. En verdad, usar esto y el jarrón debe de ser lo mismo. Ah, claro, es que uno es el cántaro y otro es el cántaro real. No es lo mismo. Hola, señora. La gente está muy preocupada por una vecina que ha desaparecido dentro de una brecha. Y para colmo, el bosque está lleno de monstruos. No podemos escapar. Parece que esta gente está condenada. ¡Qué pena que el héroe haya muerto! Nunca había visto una brecha tan grande. ¡Menudo miedo que da! Me pregunto si ese extraño anciano que vive en el bosque de Sudelia estará bien. La tiene al ladito. La brecha se ha tragado a una vecina. ¿Qué se supone que debemos hacer? Estoy tan nervioso que no puedo parar quieto. ¿Esto qué? ¿Soname un colchoneta? Uh, o sea que puedo poner colchonetitas por ahí. ¿Has memorizado la cama elástica? Eso, cama elástica. En casa me han regalado una cama elástica. ¡Qué mola! Si quieres puedes saltar en ella. A ver, no me da un impulso súper grande, pero está bien. Hola. ¡Bienvenida! Desde útiles pociones hasta productos de lo más dulce. En la tienda de la aldea Sudelia hay de todo. No seas tímida y tómate el tiempo que quieras para echar un vistazo al género. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Charlamos? ¿Qué te parece mi selección de productos? Se nota mucho que los diálogos lo han hecho muy estilo Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. La organización que lo tienen puesto es igual. Pociones y productos dulcísimos. Tengo todo lo necesario para salir de aventura. ¿Cuánto cuesta el contenedor? Uf. Bueno, a ver, me lo puedo llevar en verdad. Quiero mirar qué es todo primero. Líquido fragante. Al usarlo en una bebida potencia el efecto de otros ingredientes. Vale. ¿Son la poción roja típica? Sí, vale. Para curar cinco corazones. A ver, de momento no me hace falta. Tengo tres corazones, ¿sabes? No me sale a cuenta. Perdona, pero de eso ya no nos queda. Quería saber qué era, al menos. ¿Te imaginas que puedo replicar la pieza de corazón y me puedo poner con 80 corazones? Pues me la llevo. Tengo 113 y lo demás no me interesa por ahora. Me falta una para tener un corazoncito extra. Contigo da gusto. Si salgo y entro, ¿sale como una nueva que cueste más? En algunos Zelda hacían eso. No, vale, se queda agotado. En algunos Zelda pasaba eso, que te ponían piezas de corazón, cada una costaba más hasta que ya, a lo mejor, tenías un límite de X que podías comprar, ¿sabes? Hola, pajarito. Si puedo replicar monstruos, debería poder replicar gente y animales también. Yo quiero. No hay nada. A ver, por este camino de atrás hay algo. ¡Eh! Rubia. No. ¿Y por el pozo? ¡Uh! Cofrecito. Aquí parece como si viviera alguien. Has conseguido 5 frascos de néctar floral. Menos mal que no he comprado. Permitan recuperar algunos corazones, pero si no se combinan con nada más, su efecto es débil. ¿Tengo un menú? O algo así. Ahora puedes usar amigo. ¿Qué hacen los amigo? Por curiosidad. O sea, tengo algunos, pero no sé cuáles hacen efecto y qué cosas hacen. Supongo que lo puedo buscar o algo. Si alguno me lo comenta, si alguno veo que merece la pena o yo qué sé. Me dan alguna skin o alguna cosa así chula para Zelda. Vale, pues sí. Aquí me aparece lo del néctar. Vamos a ir guardando. Bueno, en verdad casi voy a dejar el vídeo en breve, pero... Ya que había ido al menú. Lo bueno es que como he visto que el juego sí que tiene varias partidas y me deja copiar y pegar en una ranura. Lo tengo más fácil para organizarme y no tener que perder la partida si un vídeo va mal. ¿Para qué quiero el cartel? ¿Has memorizado el letrero? Para confundir a alguien y que se vaya por donde no es. Pradera de Sudelia, bosque de Sudelia. Vamos a poner el cartel a ver qué pasa. Allá, acá. Entiendo, muy útil. ¿Esto qué es? Mira, Zelda. Échale un vistazo de cerca a esto. ¿Es para aumentar el poder o algo? Se ha registrado el pilar de teletransporte. Ah, vale, es para teletransportarme. Puedes regresar a este punto cuando quieras desde el mapa. Perfecto, se ha iluminado. Esto es un pilar de teletransporte. Nosotros lo usamos mucho. Como hay brechas repartidas por todo el mundo, resultan muy útiles para ir de un sitio a otro. Una vez que los hayas localizado, puedes teletransportarte hasta ellos. Son muy útiles. Eh, pilar de teletransporte. Ese básicamente me dice lo mismo que me ha explicado. Los pilares de teletransporte se encuentran en muchos sitios. Si das con alguno, asegúrate de activarlo. Vale, está bien saber eso. Vale, aquí he visto que está el tío con la grieta. Eh, ¿puedes oírme? Este creo que es el que vimos en la cinemática, el que se tragó a la mujer. Ay, no tengo ni idea de quién eres, pero por favor, ayúdanos. Eh, esa capucha que llevas es la misma que la de Link. ¿Es que está de moda o qué? Ah, pero ahora no es momento de cháchara. La brecha se ha tragado a mi esposa. Sí, era la mujer. Hola, ¿me oyes? Estoy aquí. Ya, ya murió, déjala. ¿Cómo estamos de lejos de esto? Lo que pasa es que tenemos que dar un rodeo. Porque la mierda de esto... De la brecha ha hecho que no podamos pasar. Bueno, entonces supongo que por aquí ahora habrá enemigos o algo, ¿no? Esta zona parece muy... Animada. El lugar marcado con la luz está más adelante. Animada de monstruos, sí, vale. Pues creo que entonces es buen momento para dejarlo por aquí. Ya para la próxima nos adentramos y supongo que nos dará tiempo a llegar hasta la lucecita. Pues nada, chicos. Volvemos al título. Vamos dejando por aquí esta partecita de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Espero que por ahora os esté gustando el jueguecillo. La verdad es que está bastante entretenido lo del poder este de replicar cosas. Siento que probablemente va a haber una o varias cosas que estén muy rotas y que es lo que más voy a estar usando. De momento la cama es bastante buena, la verdad. Quitando en lugares estrechos que ahí sí que es mejor usar la mesa. Pero en general creo que por ahora es de lo que más ayuda con el plataformeo. Y de tema de enemigos, a ver, solo he probado el slime para atacar. Probaré un poco el murciélago y eso. Bueno, sí, también probé los pinchos una vez. Pero por ahora creo que la roca es de lo más útil para atacar. Pues nada chicos, dejamos esto aquí por esta ronda. Vale, ahora es el fin de semana. El sábado no estoy, ¿vale? Y no sé si habrá vídeo normal, ya lo veremos. Pero bueno, el próximo vídeo, el día que toque, sería Virtuous Last Reward. Que nos queda poquito ya para terminarlo. Y el domingo, ya sí, tocaría directo del Dendring. Ya sabéis, por la tarde a las seis y media, tanto en Twitch como en YouTube. Seis y media de España, para el que sea de fuera. Así que nada chicos, antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo, os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!